Así es, estamos de vuelta, estamos de vuelta en el Hot Wheels, vamos a ver la tienda antes de entrar, mira el coche chalchicha Ah no, pero el Shark Cruiser ya lo tengo, ya lo tengo, ok, no me acordaba, BMW R Minute Racer, ok Que de hecho yo creo que es la que vamos a probar el día de hoy muchachos, creo que hoy probamos esta motocicleta Y pues no hay algo que... el superfasto, no, 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 quiero vista previa, ahí Parece Ay tú, que pintura tan extraña Y es, no, espérate que me confundo Siempre de botón aquí Este se ve cool, pero creo que de momento también no me lo voy a A comprar, ok Yo creo que hoy chicos, BMW RNinet Razer BM No, que estoy haciendo, donde me metí Colección, no Modos rápidos, un jugador Carrerita, como ya es de costumbre Vamos al campo de mini golf Que es lo que toca muchachos, es lo que toca Empezamos, bueno, golf giratorio Y paseo salvaje, creo que hoy vamos a empezar Con unas Pistas muy simples Creo yo, eh, creo yo Que es esto, ligero, raro Afrontar cualquier tipo de curva de la forma Más flexible, ok, y en lo que empieza Voy a tomar agüita, porque hoy desperté con Una set Entre Entre miseria, el calor que hace ¡Fua! ¡Oh, qué linda se ve la motocicleta por delante, no! A ver si podemos sacar en su momento una buena Miniaturita Creo que esta motocicleta se presta, eh ¡Bueno! ¡Bueno! Está potente, está potente Tú, 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 pero el BMW también de atrás El 3.0 también salió Muy bestia, ¿no? ¿Qué torque tienen estas máquinas? Espérate que está Estoy escupiéndome al mando cuando hablo, espérate Por tomar mucha agua, eso es lo que pasa, ok Vamos, 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 vamos Ok 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 Pues se maneja bien la motocicleta De momento Espérate que no había visto que esta es a tres vueltas Y ya vamos a completar la primera vuelta Y maquírense, o sea El día de hoy las pistas van a ser chicos Cortitas Mira que bonita se ve la moto de adelante Se ve muy bonita esta moto, eh Muy bonita esta motocicleta Muy bonita esta motocicleta Me gustaría que me compitieran más Tener al otro BMW también de ser Uy, bueno, espérate Que hablé muy pronto Y ya se me van a acercar Oye, John Y ha sido rápido Última vuelta muchachos Uy, ¿cuánto va a durar esta carrera? ¿Ni tres minutos? Espero que la otra dure más Bueno, eso está bien Que sean carreras rápidas Por su momento O por cierto De cierto modo Porque Oye Estamos a menos de veinte minutos Creo yo Lo que empiece En los partidos de la Champions Del día de hoy Es lo que se sube el video Y ya puedo ver Los partidos ¡Oh! ¿Cómo se levantó la motocicleta? Ni yo supe cómo lo hizo No sé que no No ¿Cómo la levanté? De repente se levantó, ¿no? Más Qué buen trabajo, eh Y así de fácil muchachos A ver si la levanto No, no sé qué hice para levantarlo No sé si fue que Active mucho boost O yo qué sé Pero bueno Dos minutos con ocho segundos A durar esta carrera Pero oye ¿Y ese coche tan más extraño? Justamente iba a decir que top uno y top dos Es de BMW Tú Vamos a seleccionar Elegir otro circuito muchachos Otro circuitazo Y vamos viendo Número dos Paseo salvaje Mira, esta ya se ve más Bueno, si esta es corta Esta es media Corta ¡Fua! 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 Se ve muy bonita la motocicleta, eh BMW con estos colores en las motos Se ve espectacular La S1000RR Está increíble esa motocicleta En la vida real, ojo ¡Ay! ¿Ese coche blanco cuál es? ¿Este coche blanco cuál es? ¿Era Nissan Silvia? Porque hay otro Nissan Silvia Hay dos Nissan Silvia Hay uno como base Y otro como mejoradito, eh Yo tengo así como que el base Ve nada más cómo sale esta cosa ¡Bueno! 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 ¡Mira nada más! ¡Mira esta foto! ¡Mira esta modo foto! ¡Mira esta modo foto! ¡Mira esta modo foto! ¡Mira este modo foto! ¡Ju ju ju ju! ¡Buenísima, eh! ¿Esta está buenísima? ¡Uy! ¡Uy! Es que aquí no se alcanza a ver el otro coche Pero... ¡Wah! ¡Qué buena tú! ¡Oye! ¿Por qué la motocicleta salió así de brusca? ¿Hacia arriba? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sí tiene torque la motocicleta! ¡Oh! Y ahí también me hubiera podido haber un... ¡Esto es lo que cuando se me junten varios así muchos! ¡Varios así muchos, eh! ¡Qué gran conjugación de... ¿De palabras? Ok, esta... Solo tinta a hacer una vuelta ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Tiene mucho power la motocicleta! Tienen... ¿Creo que es la motocicleta o... De momento con más power que he probado, eh? Hablando... Mira, hablando de moto Hablando de moto Creo que esta... Se apunta como la más... ¡Ah! Lo que tiene más punch Y aún me falta probar... Mira, Nissan Silvia S15, ¿no? ¿Viste? Liberty Wall Super... Espérate que ya me perdí Liberty Wall Super... Ah, es que se mueven de marcador y se reinicia el... Como el número Super Siyu, no sé qué Mira, no lo termino... Tengo que reiniciar Ok ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Es que con la potencia que tiene la motocicleta Los arrebasas todos nuevamente Imagínate eso Imagínate eso ¡Buah! Impresionante esta moto ¡Eso es! 63% 64% de carrera ¡Buah! ¡Qué punch! Tiene mucho punch esta motocicleta BMW siendo BMW, muchachos ¡Madre mía con BMW! ¡Qué buenas máquinas hacen, eh! ¡Qué buenas máquinas hacen! ¡Y si se notan los videojuegos! ¡Como debería de ser, no! ¡Esos alemanes habrá algo que no hagan bien! ¡Ja! ¡Qué, qué, 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 qué! Aquí ya no tengo punch En los terrenos Ok Ya está Y si Mira nada más ¡Uf! ¡Qué parte de... ¡Qué par de victorios más! ¡Y si! ¡Qué par de victorios! ¡Mira ese Silvia! No, pero creo que es el normal, eh Es que ya no sabría decirle Habría, no sé Que me salga algún otro Nissan Silvia En la tienda, vaya Y comprobar si son Dos Porque según yo hay uno que sí se ve Por lo menos he notado que sí se ve Estéticamente diferente Y... A ver, vamos a ver mi cochera Colección Y si hay uno Que por ejemplo O sea, mi Nissan Silvia ¿Qué nombre tiene? ¿Es solo Nissan Silvia y ya está? Liberty igual Super... Si... No sé qué Nissan Silvia S15 Ok, ok, ok Entonces no sé Entonces ¿Lo puedo personalizar? Eh... Buscar accesorios decorativos No hay Favoritos de nuevo ¡Olé! ¡Olé! Tú, 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 tú ¿Y esto? Nunca me había metido a verlas Oye, esto está buenísimo Es como cuando juegas A algún Network Spirit Que ves este tuneo De la gente De la comunidad Y... ¡Wow! Tú los puedes descargar Se los puedes poner a tus coches ¡Tú! Este se ve horrible Parece un coche de juguete Bueno, es un coche de juguete ¿Verdad? Pero parece el típico coche de juguete Que le pondrías a un pastel ¿No? ¡Wow! No, este no le queda Así lo pensé Pero para el Nissan No para eso Bueno O sea, sí, el Nissan Pero el GTR No el Silvia No, no le queda O sea, sí, pero no Este dice Mattel ahí No puedo levantar la cámara No Este está bueno ¡Wow! Este muchacho Mira nada más ¿Por qué el 423? No entiendo Este es otro color ¿Será temática de algo? Oye, estaría buenísimo Buscar en Google No sé Tuneos de Nissan Silvia No sé En algún Rápido y Furioso Por ejemplo Justamente Había uno amarillo ¿No? Si no mal recuerdo Pero ya No me acuerdo Cómo se llamaba el personaje Bueno, son todos Oye, pues para el próximo capítulo Igual con el coche que juguemos Con el que vaya a jugar Le busco algún Tuneito chévere Y se lo ponemos ¿No? ¿Qué opinan? A mí me agrada Me agradaría la idea Espacios utilizados 44 de 463 No, madre mía Para llenar todos los espacios Tengo que comprar mucho HotWay Mucho HotWay No, madre mía 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 No, madre mía